hola brisheros como están bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal su canal nuestro cana bueno en el día de hoy estaré mostrando estoy en un dólar tri una tienda de adolar y estaré mostrando lo que uno puede encontrar en una tienda de adolar y eso lo que voy a estar haciendo hoy mira qué chula con café galletas y chocolate para estos tiempos esto era que tú me lo estás enseñando tiene luces tiene luces tiene pila compralo mira este sería el gorro mío este sería el gorro mío oh sí me gusta el diotato otra caja una caja pero mira qué bonita se abre mira muy bien línica la caja es meter a los adornos oh qué linda mira ahí está el lino que linda También hay útiles escolares navideños Para los niños que están en el espíritu navideño Mira borras Servilleta navideña ¿Eh? Servilleta navideña Puedes encontrar cartas ¿Eso de tarjeta de regalo? Tarjeta de regalo Hay de cumpleaños Y está como por etiqueta Ese es para ella Como para una agenda Ah no, por etiqueta Para un hijo Para una hija Para una hermana Esa es así como para etiqueta Por años 4, 5, 6 Y así Baby shower Ah miren esas están en español Y están a 2 por 1 dólar Aquí Están vacías Que tú le puedes escribir todo lo que tú quieras Están en blanco están Para que tú le escribas lo que tú quieras Wow que es eso Paraelles Para mover regal.. Para... para envolv larges Y la muñah La muñah Abrañan Dealles De todo tipo ¿Eso qué es? Mira, fue cuánto difícil de verlo. Están chiquitos, van a ser pobres. Eso es a cumpleaños. Eso es raro. También hay de ese tipo tradicional, de las ondas de regalo. ¿Y qué es eso? Pues si tú quieres una rica en el cumpleaños. Todo para cumpleaños. Mira, mira el gorrito. El gorrito es como el año. Mira eso. Con papel crepe, antes se hacía eso. Ahora, ¿sabes? Mira las velas. Las velas de cumpleaños. Estos vasos están rehusados. Estos vasos están rehusados. Estos vasos están rehusados. ¿Qué es? De cumpleaños, de cumpleaños también. Oh, ¿estás rehus? Sí. Oh, las luces esas que se quedan prendidas por varios días. ¿Cómo que se llama eso? Glow. No sé. Mira, hay de bandera. Unicornio. Unicornio. Gayer Jango Olm. ¿Era la casa? En la casa de Navidad. ¿El qué? La cartelina. No hay roja. Mira, la lleva. Mira los dulces. Mira para hacer cupcakes. Ahí están los dulces navideños. Este es algodón. Algodón de azúcar. ¿Quién quiere comerse a Santa? ¿Se quieren comer a Santa? Este es algodón dulce. Mira, amigos. Esas sí son buenas. Esas son buenas. ¿Y eso qué ves? Es un elefante. Es un elefante. Un elefante día cremado. Te pasa, te vale. Esto es más poca. Esto puede ser muy bien. Dale. Te pasa, 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 te pasa Hándwiches Mira, los trozos también ¿Qué vasito de café? ¿Basito de café de nadie? Este es mío Así que se le de esta país Déjame ver Esa es cosa que se te gusta Hay más estilo A ver, Seriana Yo quiero más De mí Yo quiero más Mira, de los caballos, mamá De los caballos que tú ves, mira Señores, todo eso está a peso Bombillos también Todo a peso Si ¿Ustedes quieren poner a vender la propiedad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esta egg? ¿Eso no pasó ya? ¿Cuándo uno busca los huevos? Sí Eso en semanas Ah, pues eso no ha pasado Sí Bueno, sí pasó este año El otro año que viene ¿Y eso es para qué? ¿Para mami? ¿Para los carros? Oh, sí ¿Para el manubio de los carros? ¿Y qué hace esto aquí? ¿Eso no es para rasgar la cabeza? No, eso no es No, eso no es Ahí sí ¿La cabeza? Esa es para rasgar la cabeza Para dar un masaje en la cabeza Diana, cuidado con el sopado Estas son como servietas Todo de herramientas Mira eso Papel de baño Solveto ¿Todo tipo de qué? De plástico De plástico Yo quiero esto para meter el jabón allá ¿El jabón? O sea, el... Ay, no Mira esto Poner palomitas Alguien, pero es el jabón de cosas ¿De qué? ¿Del baño? Comida para perros También A pez Eso es pez Unas perchas Es el número que siempre llaman Para eliminar la humedad Y los olores feos Mira, ganchos para la ropa Estoy aprovechando que estoy aquí Para grabar este video De lo que uno puede encontrar en el Dollar Tree Porque uno encuentra cosas raras aquí Yo encontré el otro día una prueba de embarazo A peso O sea Esto Para ponerlo En los floreros Y de olor Mira la jarra ahí ¿Qué jarra? Lo que tú viste a buscar Pero no son esas ¿Y cuáles son? Esas Son como así Para grabar otro video Todo tipo de ganchos Para la ropa Esto es para ponerlo en la mesa Para los platos Ah no Donde tú almacenas la losa Para ponerlo abajo De la losa Tienen alfombras también Tienen alfombras también Y estas cosas de cocina Los cuantes Y las toallas De la cocina La suerte La suerte es que esto De todo esto va a pesar Ah pues vamos a coger dos de esos entonces Pero se supone que era como de los que se cerraban Pero ese está heavy, se ve bien Está bien entonces Debimos con una canasta También para la garrapata de los perros Y sus platos Donde comerlos Juguetes Huesos Todo tipo de juguetes Sienen para perros ¿Qué es la mamá? Vean en agua con... ¿Cómo es que se le dice a la agua? Agua con soda Esas son aguas que tienen soda Esas también ahí arriba Saborizadas Carbonizadas Carbonizadas Es que se dice Carbonatadas Es que se dice Miren los jugos Arizona Aquí compran muchos besos Pero esta mujer Ella está por un lado Y yo por otro Porque vamos a coordinar, no? Miren señores, Arizona A peso, Arizona A peso, eso mucho Y en la bodega como tú la encuentras A peso también Pero estos son más grandes Eso lo tengo Agua a peso Seis Mira, seis aguas peces Un paquete de seis En la bodega, un dólar Una soda Y esta es tan grande Miren a peso Mira esa soda Ah, esta es la que tengo enseñado Y esta? Mami agarrala para que se vea el tamaño A peso A peso Pero eso no se puede beber Eso es basura para el cuerpo Sí Y sabe malísimo, Bob Explícame Esas sodas así son malísimas Guau Pero estos sí pueden comer Galletas navideñas Mira Y no están llenas de hilo A peso De hilo y aguja A peso Mírala como están ahí En cantidad ¿Quién quiere? Míralo gatoran Míralo que ha cogido Diana allá Ella siempre está Míralo gatoran Chistes Ay, pero eso lo sacaron de la caja Lo sacan de la caja Lo sacan de la caja No cabe Digo yo, no sé Hay todo tipo Mira este es de queso blanco Míralo Pero yo lo de amarillo Míralo Míralo más melo ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Que no te lo llevé Digo porque eran chiquitos Míralo 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 Los pirulines ¿Tú te acuerdas? Para hacer videos Que queríamos Y mira Ah, sí Diatre Después que no le veo No le veo Uno encuentra la cosa cuando uno está buscando Miren chicharrón Palomitas Para jugos Jugo Y aquí están todo tipo de papitas Que más mami Mira galleta de arroz Galletas Estas son las galletas de rens Son saludables No tienen mucha caloría ¿Qué más? A nosotros nos gusta comprar esto Pues son de avena, esas galletas Son de avena Y después de chocolate No son muy dulces Esa es un sellito Estamos en el área de la cocina Para los que les gusta el mangú Miren con eso que se manja el plátano Yo le deso a la doña otra vez Eso no es para que tú lo pongas Para batir Y eso es en la caja Mira, necesitamos uno así Uno de estos Y uno de estos ¿Cómo vamos a sacar la papa? Con eso Con uno de estos No, ay, ay, ay ¿Qué ayudante tengo yo aquí, Dios mío? ¿Qué es lo que tú quieres? Que me ayudes Mira Aquí se encuentra todo Todo, todo, todo De cocina Mira, esa también para mezclar Esto para el arroz O elazo O elazo, lo que tú quieras Eso lo tengo que hacer Eso lo tengo que hacer Eso es todo Mira, esto es para el baño La tapa del baño ¿Cómo es para tapar la tubería? Esto es para el fregadero ¿Cuál? Eso es para el fregadero Mira, para los reposteros Eso es para que no dejen llenar el de cabello el baño Eso es para la cocina Y para el baño también Para la bañera Mira, un temporizador para cuando tú te cocinas Mira, los saleros ¿Qué es lo que? Está alegre La pega Sí Que usé en el primer video Nosotras compramos eso la otra vez Hicimos una pizza Bueno, yo la hice Ella nada más se la comieron También venden la masa para hacer bizcocho Y pasta Arroz Todo tipo de latas De latados Más pasta Más latas ¿Alguien mira la cosita? ¿El qué? Ah, sí Yo lo voy a necesitar Pero no ahora Pues ya tú sabes dónde está Mira, arroz Otro tipo de arroz Mira, jugo de mango ¿Eso es arroz? ¿Eso no es arroz? Ah Mira, aquí hay para hacer galletas de espinador Más Miren Eso Es chocolate Pudín Mira el conflé también Esos conflés son buenos Para hacer brando Todo tipo de dressing Miren Dressing italiano También hay mostaza ¿Qué más? Mermelada Esa es mermelada Más Eso malísimo Pepeñillo Pepeñillo Y esto se ve Ají Pero es picante Es picante Es picante Hongos ¿Qué es esto? Presa seca Se va al barbecue ¿Qué más abajo? Vinagre Vinagre Mira, vinagre blanco Y Vinagre de manzana Vinagre de manzana A peso, señor A peso Mira, ahí sí trae manzana El día El día que está supermercado Como que no está muy cerca De la casa de uno Ajá Queda muy rico Sí Mira, té Los té Ajá De manzanilla Ese Y el otro que está al lado De menta De menta ¿Y esto café? El café La crema para el café Y esto es de sidra De manzana También El té Oh Nice Mira, cappuccino Ahí también También venden azúcar Se está acabando Sordiches Leches Y los panes Todo eso Oh, los panes Todo eso Todo eso Mira, panqué Congelado ¿Tú no estabas buscando Papá frita? Mira, la papa Ay Ambulgueses Mira, pisa Ya, mami Está al orillo 150 Mira, guapo Y son 370 ¡Pero cuelazo! ¿Y otra? Revisa otra Eso 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 Sí Sí, mamá Vamos a buscar Tocolaceado Sí, mamá Vamos a buscar Tocolaceado ¿Qué es tilapia? ¿Qué es tilapia? Ah, pues que algo Bueno, tilapia Pero en esta no hay Ah Helado Miren, más hamburguesas Parece que la gente En gola Que poca to tabla Sí La comida está ahí mismo Los helados son a peso Miren los helados A peso Y la paleta de helado Señores Mira, es una comida entera Macarones Macarones Con carne Y para echar al baño Cuando se tapa Sí Los cabellos Eso Que siempre se nos tapa La bañera La armonia también También hay mitolín ¿Vamos a llevar uno? Ahí hay Todo menos lo que yo necesito Ya lo sabes Miren todos los tipos De cantinas Señores Ah, pues eso Tú ahora estas cantinas Grandes, chiquitas Todo lo demás Todos los Tamaños Y aluminio también De este lado ¿Qué más? Miren los ziplocs Yo necesito ziplocs Aquí hay plato Mira esos platos Son banderas Ah, son banderas Ah, pues mira este Mira que lleve Ajá Para rayar Me gusta Mira esto Hay matito Aquí Tazas también Mami, por aquí ¿Qué están? Ahí mira Ahí mira Ah, pero ese tiene Agua Ese fue Lo trajeron de aquí Lo llevaron de aquí Ah, pues mira ¿Dónde? Oh, mira allá Ahí mira Ajá Ah, pues mira De ese Pero eso Tienen También También las copas Los jarros Sí, es un jarro eso Es de tono Iba a coger esa Papel de aluminio Papel de cera También Yo como Que me voy a llevar Esos que están ahí Los dorillos De fregar La toallita Limpiadora Los cloro Ah, donde fregar De ese lado Está todo lo de la higiene Es buenísimo Para quitar la grasa También Verdad Ah, que Al palo del piso Mira Oh, sí Tú le pones La toalla Y se la cambian Mira Esto Para la pared Ah, pues La pared Del baño Yes Mira Mira Los Brillos También Venden Los botos vacíos Diana En el medio Ay, aquí Hay más clases De brillo A mí me gustan Estos Para fregar No hay tantamente Son así Como Para Ah, míralo Ahí Ah, eso Es que me gustan Para fregar Me escogedores Te taparon de baño Oh, mira Para los botones Para los botones Para los botones Por ahí que llevas Uno Para la botones Guantes Guantes Los Los Shampoo Shampoo Acondicionador Cepillo de dientes Todo lo de la boca Esas papitas Son buenísimas Yes Aquí como que no hay muchas cosas Se han llevado No Porque está como Todo como Tú se lo hayan llevado Mira, esto es para la cara Head sanitizer De todo tipo ¿Qué más? Señores, para quitar su maquillaje Espérate, mami Porque es por parte Mira, mascarillas Mira, mascarillas Es de coco Esa No 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 es la misma Mira, otro tipo Mascarillas ¿Qué más? Para Llevarla en la cartera Oye Corta, oye Todo tiene ahí ¿Qué es eso? Otra mascarilla Yo me puse una vez Una vez Yo creo Mírenlo ahí ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Una por un balazo Mira, esta mas Para los ojos Es un espejo Es un espejo de mano ¿Qué más? ¿Qué más? Es una cosa triste Para maquillarse los ojos Mírense para desmaquillarse los ojos ¿Tú vas a llevar a desmaquillante? ¿Puedo hacerlo? Mira, el desmaquillante ¿Puedo hacerlo? Sí ¿Tú vas a llevar a desmaquillante? Sí Hace falta, pero no Este es como duro ¿Y es? No hay otra clase Sí, es Pero era de otro color El que yo tengo ¿Qué te quiero yo? Es esta Es que bueno ¿Qué más, mami? Mira, es para tu Lavarte la cara Para la gente que tiene acné Es un exfoliante ¿Vieron un exfoliante? Abón de mano, miren Para la piel Un exfoliante ¿Qué más? Abón de mano Abón de mano Para hacer burbuja en el baño Como que le hicieron coquillas Ese pote en el cuello ¿Qué es eso? Esto es sal Como natural Como para Para tú bañarte Para el dolor Ajá Pero tiene oscalito, ¿no? ¿Ocalito? Ocalito 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 Ay, ese es bueno Mira, perfumes También Ahí que están ellas Toallas De mujeres Shampoo Para niños ¿Dónde están los Johnson? Esos no son Johnson, mami Este es el área Como del bebé Es de Burst Mira, para Botar los Pampers De los niños Todo eso es pañuelo Mira los gorritos del baño Ajá También Mira, está jarabe Todo de primeros auxilios Aquí está Curita Curita Oh, hasta pasar agua Mira el arroz De lo dejaron aquí El arroz De lo dejaron aquí Carabe ¿Esto es para qué? Mira ese par de los ¿Esto es lo que se puede hacer? Ajá ¿Esto es para ver? ¿Esto es para ver? Para aplicar tus pastillas No sé, para ti Pero se llama Para taparse los oídos A ver, mira ¿Esto es lo que le dejó Para usted Para el pie Esto se dobló El algodón? El algodón Mira los colores Los tintes Colores de pelo Ibuprofen Ibuprofen Dímelo, dímelo No, porque no andamos eso Thank you Todo tipo de libros Señores Aquí tienen un rayguero Un rayguero Un rayguero Mira los velones Un cupcake No me gustan los olores Vamos a mirar aquí La vela Bueno, pues si tú no quieres Poner vela original Aquí la tienen Aquí la tienen Artificiales Esta no prende Deja a ver Esta sí Artificial Así que Qué rebran Paguea Como la ¿Cómo es la flama? Voy a comprarla La llama La llama La llama de fuego Mira aquí Ah, sí Ese otro tipo Chiquita Ah, pues Hacemos la bolsa Mira en ese espejo Espérate Tú quieres todo Tú quieres todo Ya, que están Que ya dos peleando Mira, masilla Eso es Ega Glue ¿Quién se cayó? Mira aquí También está Jesús Jesucristo El sagrado corazón También hay marcos De fotografía De todos los tamaños De todos los colores ¿Eh? De todos los colores Y todos los sabores Que requero hay aquí Señor Ah, mira Me gusta eso También hay flores Explícame Dime Dime Y van a tumbar Todo Y ya Nosotros nos presentamos Esta La gomita Ese es para el baño Para poner papel de baño Y lleva una sopa Una sopa En vaso Pero no de zanahoria Esa no sonaba Esa no sonaba Esa no sonaba Esa no sonaba Y coja la de B de cambio Ay, no Esa es para acá De la espalda Esa es para acá De la espalda Pero la otra Esa es para la cabeza Mira, para mí Mira, las medias Pantúplas 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 Sebe Ios